Que horas y bienvenidos a este su canal La Playa TV, Brian Dominguez les saluda aquí El día de hoy venimos a reaccionar a un videíto que me llamó mucho la atención El Club Deportivo San Juan de Santa Bárbara ascendió a la segunda división del fútbol hondureño Quiero felicitarlos en este vídeo, pero hubo algo que me llamó mucho la atención Y fue una situación donde podemos traer este tema de conversación a la mesa Que tanto nos interesa la integridad física de los jugadores de fútbol Yo sé que para muchas personas me van a empezar a decir No, hay problemas más importantes, esto y lo otro Sí, pero está en juego la vida de una persona Porque sucedió algo que me llamó mucho la atención Y es más, quiero que lo vean conmigo para que vean y hablemos de esto Y les voy a dar mi opinión a ver qué onda No, 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 no Ok Ok Aquí lo que sucedió supuestamente fue que por una jugada de fútbol Porque el fútbol es un deporte de contacto Un jugador del equipo San Juan salió lesionado Parece que se le trabó la mandíbula Por la búsqueda que hice y lo que dicen en los comentarios Se le trabó la mandíbula Y tocó llevarle un carro particular A un centro médico A un centro de asistencia médica Aquí viene mi pregunta Aquí viene mi pregunta Y es el tema que yo tengo que traer a la conversación Que quiero traer a la conversación ¿Por qué no hay una ambulancia ahí? O sea, yo sé de que no hay recursos Que esto y lo otro Pero ¿Qué pedo? O sea Yo les voy a decir algo Y puede que suene a A que estoy viendo otra película Y que no estoy viendo la realidad del país Pero hay cosas que son primordiales Hay cosas que son primordiales Y son de interés para todos ¿Saben por qué los países grandes O los países Desarrollados avanzan? Porque ellos cuando miran problemitas así Lo van anotando Y dicen Hey, ¿cómo podemos solucionar esto? O sea ¿Cómo podemos hacer para que esto no vuelva a suceder? O por si esto vuelve a suceder Estar preparado Así avanzan los países más grandes Y yo sé que muchos me pueden decir Ah, un partido de liga mayor Ah, van a segunda división O sea Pueden menospreciar mucho esto Pero yo voy a la vida humana O sea, a la vida de una persona Que esté en juego Y hay ideas muy No sé No sé No sé cómo es Yo sé que la economía Y va a ser un problema Tabú siempre hablando de De cosas que Que obligadamente necesitas dinero Pero Porque los dos equipos No se ponen de acuerdo Y Si no hay una patrulla O una Una ambulancia, perdón Del estado Ya sea Cruz Roja Ya sean bomberos Que les pueda colaborar Y estar en ese momento Para que se le dé atención A un jugador En el momento Yo creo que los dueños de equipo Se pueden poner de acuerdo Porque ahorita jugaron En el Progreso Una cancha neutra Jugaron en el Progreso En el Micheletti Pueden pagar una Una ambulancia privada Y que esté ahí Por cualquier cosa Por A o por B Que esté una ambulancia ahí Para que atienda a los jugadores O inclusive un aficionado Es de las cosas que no O sea No requiere Ni ser graduado De la universidad Ni ser graduado De Harvard Para hacer esta cosita Esta cosita El peor es que nunca Estamos pensando En la prevención Siempre estamos pensando En la reacción En qué vamos a hacer después Entonces No sé Eso era lo que yo quería tocar Porque sí me dio pesar De que Puta Tienes que montarlo así En una paila Y Puta No hay dos manos Vamos a ser humanos Pero sí Reiterar las felicitaciones Al San Juan El nuevo inquilino De la segunda división Y Mis mejores deseos De corazón Que puedan permanecer Y competir A un nivel bueno Checa raza Si vieron y escucharon Este video Que estén bien Que Dios los bendiga Ra